La semana de la lactancia, estamos aquí con Marina Burs y con Analia Modafari, que forman parte del grupo de apoyo a la lactancia en el hospital. Chicas, bienvenidas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Siempre hay que acordarse obviamente de la lactancia, pero está bueno que haya fechas especiales como para hacer esto. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué acciones están realizando ustedes esta semana? Bueno, esta semana específicamente hay una carpa armada en la plaza del centro, donde hay una gran difusión, promover los beneficios y que todo el mundo se entere. La sociedad tiene que estar abierta y entender que no es algo solo de la mamá y un bebé, sino darle un espacio amigable como para que si la mamá necesita parar a amamantar a su bebé, que no puede amamantar caminando. No, caminando o en punto cada tres horas. Claro. Y de repente el bebé tiene hambre, entonces, que haya un lugar amigable. Facilitar espacios para que eso pueda darse, ¿no? Eso es importante porque no solamente la mamá, el papá tienen que tener la conciencia, sino la sociedad que cobija a mamás en época de amamantarnos, ¿cierto? Porque ya hay lugares. Los hay. Hay lugares así amigables que invitan. Vení que te damos un té y podés amamantar. Comprender que es un bien para la sociedad, ¿no? Es el fomento de una buena salud. Así que es un beneficio para todos, para todos en general. Con respecto a eso, a ver, un chico amamantado, digamos amamantado, tiene beneficios que un chico alimentado con suplementos, que están muy buenos y todo lo demás, pero la cosa es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es esa diferencia? Y bueno, en realidad, yo lo que siempre les digo a las mamás es que no es solo un bebé que va a crecer más sano, sino que va a ser un niño más sano y un adulto más sano, porque los beneficios de la lactancia no son solamente durante el tiempo que el bebé es amamantado. Hay mucho factor inmunológico a través de la lactancia. No solo se aportan nutrientes, sino que se refuerza mucho el sistema inmune del bebé. Y también, y también que no es poca cosa, el vínculo madre-hijo. Así que es de vital importancia. Es un regalo entre la mamá y el bebé. Es único, único y irrepetible. Es un regalo para toda la vida, ese periodo. Y también aporta beneficios no solo al bebé, sino también a la mamá, en cuanto a lo que es salud. O sea, se previenen enfermedades en la madre también, no solo en el niño. Así que... También la parte de la sociedad, hay menos consultas médicas, menos internaciones, mucho menos costo para el Estado. Bueno, seguimos charlando en el próximo bloque, ¿les parece? Cómo no. Vamos a ver cuáles son esos beneficios a largo plazo para el niño que después va a ser adulto, porque hay comprobaciones, inclusive científicas, de chicos que han sido amamantados durante determinada cantidad de tiempo y chicos que no han tomado la teta y hay mucha diferencia. ¿Me lo cuentan en el otro bloque? Cómo no. ¿Y qué pasa? Les quiero preguntar, dice la mamá. Dice, yo les quiero dar la teta al nene, pero no tengo leche, no me baja. ¿Es una realidad? ¿Es un mito? ¿Me lo cuentan después? ¿Quiere pintar el invierno de colores? Piense en ESIG, pero no piense en una pintura tradicional, piense en REBOTEX. REBOTEX es un revestimiento que equivale a 20 manos de pintura y además podés elegir entre 2.500 colores. Un pequeño trabajo vas a tener para elegir el color porque tenés una variedad muy amplia. Pero además podés elegir las texturas. Mirá, ahí está expuesto en Novoa 829, eso que estás viendo, son las distintas texturas. ¿Cómo te va a quedar el REBOTEX? Es impermeable, repito, equivale a 20 manos de pintura. Pasás REBOTEX y te olvidás por años, te lo puedo asegurar. ¿Querés saber qué es REBOTEX? Andá a ESIG, Novoa 829, Novoa, esquina Buzón. Un saludo cordial para Diego Vinagre y para todo el equipo de ESIG. No solamente del local, sino a los chicos de la fábrica que están en el parque industrial. Un saludo grande para todos ellos. ESIG, salón de ventas y de exposición de REBOTEX en Novoa 829. Esto es Novoa, casi casi Buzón. Seguimos hablando con integrantes de lactancia, grupo de apoyo, Marina Buz, Analia Modafari, el trabajo que están realizando. Diferencias entre personitas que son amamantadas y que no son amamantadas. ¿Qué pasa a lo largo de la infancia y luego en la adultez? Bueno, lo principal es que la leche materna es el alimento por excelencia. Y va cambiando con el tiempo. O sea, la composición de la leche va cambiando. No es que el bebé al día de nacer y a los dos meses está tomando la misma leche. No, cada madre prepara la leche que precisa ese bebé. Si ese bebé nació prematuro, prepara una leche especial. Ese bebé al mes tiene otra leche y al año, a los dos años, sigue sirviendo muchísimo como complemento. Porque ya come, pero es muy importante los nutrientes que tiene esa leche. Entonces, aparte de la parte psicológica, es un chico mucho más seguro. Aprenden a tomar decisiones, son chicos contenidos, que siempre les contestaron. O sea, apenas llora un bebé y uno lo atiende. Es distinto al chico que dice, no, déjalo llorar. Tiene que aprender. Lo que tenemos que hacer es contenerlo. A todos nos gusta que alguien venga y nos diga qué te pasa. O sea, que esa contención, dicen ustedes, redunda en mayor seguridad de la persona después. Para adelante, por supuesto. Chicas, hay muchos mitos. No sé, una mujer que acaba de dar a luz, está sumamente vulnerable. Ni hablar de una primeriza. Llega el bebé, es todo nuevo. El padre no sabe qué hacer. Viene la mamá, viene la suegra, la tía, la abuela. Vienen todos y todos opinan. Nena, yo no te pude dar la teta a vos y vos no vas a poder tampoco. No te pasan estas cosas. Sí, sí, pasa mucho. A ver, si yo pregunto, si yo digo, es difícil dar la teta. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? No, en realidad es una cuestión natural, es algo que se da naturalmente. A veces se necesita contención, simplemente eso, contención. Y que la contención venga en forma positiva, porque muchas veces la experiencia de otros, negativa, viene a mí y se transforma en algo que probablemente yo pienso, bueno, porque justamente no pudo mamá, no pudo mi cuñada. O sea, tengo muchos referentes generalmente alrededor que no dan... No suman. Claro. ¿Pero por qué no pudieron? Porque seguramente si alguien las hubiera ayudado hubieran podido. Exactamente. Poder siempre. Porque el grupo nuestro, nosotros nos capacitamos para contarles algo teórico. Yo no les cuento mi experiencia de lo que a mí me pasó con mi hijo. Eso lo dejo para mis amigos. Yo te cuento cómo te va a ir, lo que vas a sentir, qué te va a pasar cuando te bajes la leche, la posición, cómo... todo lo que suma. No me baja la leche. Yo no le puedo, no puedo amamantar porque no me baja leche. Hay una cuestión también en cuanto a actitud, el no, no está bueno. Pero dispone... Claro. Hay una predisposición también de esa mamá. Por eso nuestra labor es hablar mucho, hablar mucho, darle seguridad, manifestarle que sí puede, más allá de las experiencias anteriores, porque hay mamás que por ahí tuvieron experiencias negativas anteriores. Entonces ya vienen con esa carga, ¿no es cierto? El hablarles, el darles confianza, una palabra de aliento, esa contención hace que la mamá se vaya como relajando y predisponiendo a lograrlo, ¿no? A lograrlo. Y si hay comentarios negativos alrededor, tratar de, bueno, de buscarle la huerta. De la familia también necesita participación. Nosotras cuando vamos y nos encontramos que está el papá también, el papá participa, el papá tiene que ser parte de esto. No se puede quedar afuera, ¿eh? Tiene que participar, tiene que colaborar y es una gran parte también. La mamá es un momento de la madre de mucha sensibilidad, de mucha, ¿no? Es un momento en donde se están reconociendo madre e hijo, son muchas cuestiones. ¿Crema de caléndula al lado siempre se usa la... no, que de ella antiguo yo. Que de un poquito antiguo, no, olvídense, no dije nada, no dije nada. En este caso, simplemente la propia leche. Sí, sí, la propia leche, untarla y por ahí el agrietamiento del pezón a veces se lastima un poquito. Es simplemente unas gotitas de su propia leche. Ah, mirá vos, con eso, qué barro, como la misma naturaleza... Nutre, fortifica, si está lastimado lo cura, sí. Eso y una buena posición. Una buena posición. Eso se enseña porque, a ver, si bien, como dicen ustedes, la lactancia es algo natural, pero la mamá que por primera vez va a dar la leche tiene que aprender cosas. Sí, seguro. En realidad, sí, porque si uno aprende desde el principio a que esté bien agarrado ese bebé, primero succiona bien y ahí arranca el círculo. No se prende, no se me... No se prende, dice la mamá, no se prende. Y bueno, hay algunas técnicas que nosotros pasamos habitación por habitación para que ella, esos dos, tres días que se quedan en el hospital, acompañada todos los días por una de nosotras para ver cómo fue. Eso es muy bueno. Claro, entonces se van, habiendo entendido, mirá cómo está tomando, fíjate cómo mueve acá la posición. Y bueno, después le damos unas tarjetitas con nuestros teléfonos y seguimos en contacto. Quiero contarte, permiso... Quiero contarte que somos 10 integrantes, las que pudimos venir hoy, somos nosotras dos, pero en realidad hay 10 mujeres que día a día, un día cada una, menos bueno los domingos, estamos ahí recorriendo el sector de maternidad del Hospital Ramón Santa Marina, el sector de neonatología, el sector de lactantes en el Hospital de Niños, recorremos y hablamos con cada mamá y nos tomamos el tiempo que cada mamá necesite para precisamente esto que te contaba Marina, la técnica, el habla, el escucharlas también, en qué situación están ellas, porque a veces hay otras cargas también. Entonces, bueno, el dedicarnos a cada una de forma particular. Y ustedes, por ejemplo, van a estar en el hospital, saben que una mamá va a dar a luz, ¿la ven antes o la ven ya cuando está con el bebé? Cuando está con el bebé. Por lo general, la primera prendida. Llegan al cuarto, a la habitación, con todo lo que significa venir con... A ver, entró uno y salieron dos, ¿no es cierto? Con todo lo que eso implica. Y ahí ustedes, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Se presentan? Sí, por supuesto. ¿Cómo se arranca? No, generalmente, bueno, vienen acompañadas de las enfermeras, que son un baluarte, saben muchísimo también, y están, o sea, nos sumamos, ahora estamos todos trabajando en conjunto. Ellos, muchas veces, directamente la enfermera es la que la ayuda ahí nomás. Claro. Y nosotros somos un grupo voluntario, no estamos exactamente en el momento. Claro. Pero a veces sí, entonces enseguida nos avisa, me dice, ahí, antes que pase la familia, esperen que pasan las señoras de lactancia. Claro. Y ahí, bueno, hay que esperar, porque el bebé empieza a... Claro. A reconocer. A reconocerse entre ellos dos. A veces se prende directamente en el momento, y otras veces hay que darle tiempo. Ah, es hermoso. Sí, sí, es un momento muy... Pensaba esto, el trabajo que realizan ustedes, ¿se siguen sumando voluntarios? ¿Es un grupo cerrado? ¿Cómo lo manejan esto ustedes? No, sí, en realidad es un grupo raro, porque sí, hay que tener ciertas... Sí, ciertas características. Y tiempo, además. Sí. Poder dedicar algo del tiempo a esto, porque es totalmente voluntario. Pero bueno, en realidad, sí, estamos abiertas, hay gente que vino, probó y no le gustó. Claro. No cualquiera entra a una sala de neonatología, que es una terapia intensiva, y es todo, bebés kilo y medio a tres, cuatro, depende. Qué bueno. Bueno, chicas, felicitaciones por el trabajo y ojalá que esto sirva, que esta semana sirva para seguir insistiendo en las bondades de la lactancia y las diferencias que hay entre una persona que ha tenido la posibilidad de alimentarse con la leche materna y los que no. Y me dirán, bueno, no, pero si se vive igual. Sí, pero hay diferencias. Por supuesto. Hay diferencias. Te robo un segundito para decirte que tenemos un par de charlitas para la semana próxima dirigidas al personal de salud, que, bueno, nos encantaría que estuvieran, que van a ser en el Zoom del Hospital de Niños el día lunes 8 de agosto a las 10 horas y el día miércoles 13 a las 15 horas. Bien. Invitamos a todo el personal de salud a compartir porque me parece que está bueno. Está bárbaro. Chicas, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Muy amables. Analia Modafari, Marina Burs, Lactancia, grupo de apoyo que tiene el Hospital Ramón Santa Marina en la semana de la lactancia. Se entregó.